No sé mucho de matchups en la top lane Creo que 100% lo puedes castigar muchísimo Un Gunplan estaría creo bastante bien Gunplan está bastante bien Aunque no creo que se lo va a jugar Doctor Mundo lo que te he dicho Es que el Doctor Mundo me gusta bastante Porque creo que le metes un autoscale al raise de la parra Al Lucian lo puedes pasar mal en early Pero bueno Es que claro, te va a castigar 5 levels Si luego ya estás bien Ah, vale No, esto no me lo has dicho tú O sea, Skain nunca me diría Ojo, el destillo de Spectral Teleporta a la parte de abajo de Spectral Motivadísimo con el flash Se ha quedado un poco vendido ahora Vencer que tiene Gravitum Mark Y que aparece con la Copa del Mundo Primera sangre para Doctor Efectivamente Mundo Yulbu ahí aguantando Se ha terminado muriendo Cuidado con las dos kills Yulbu que se cura muchísimo Yulbu que aguanta Vencer que no tiene nada de manada Yulbu, cuidado Que le está haciendo en Liga a Movistar Riders Porque al final ha sido un 2x1 favorable a IronWolf Buena jugada para IronWolf Dual que se quedaba sin vida Y le acababa rematando Berserker para Kog'Maw Mucho cuidado Con se cura, eh Ay, Saurius Vencer, oh, ralentizadito mi niño Tiene destello Vencer Saurius que lo va buscando Utiliza el flash El tirador de Movistar Riders Ay, le odiarás Le ha dado el mana Para ponerse el escudo Se pone el escudito Lulu Ya está Le da la E Dos de mana menos Y se muere ¿Cómo era el opening este anime Que te gustaba mucho en catalán? El de Atori, ¿no? Sí Está guapo No lo voy a cantar Salta el copyright También te digo Salta el copyright Cuidado con Salvi no te destello Cuidado aquí, Saurius Lo que tú dices No te destello Revolviéndose bastante La tendencia de muerte Un poquito magnética Un poquito magnética Saurius que va a pedir el VAR Saurius que se revuelve Saurius que acaba muriendo Y Kenzuque que es el que se va a apuntar la kill Yulbu en el dos contra uno Ten cuidado, niño, que está fedeado Cuidado con este Olaf Que tiene ya el látigo punta hierro Viene también Spectral A apoyar a su jungla Kenzuque echándose para adelante Kenzuque valiente Viene Leo de Aras Esos escudos Cuidado Kenzuque Kenzuque doble Estuvo bastante, bastante bueno Kenzuque que ha visto Que Yulbu no está solo en la vida ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Cómo donó en el matchup? Tiene dos rubis de vida Tiene mucha vida, Varki Cuidado con Maxlor Buscando el gang En la calle central Salvi es que recordamos No tiene ningún tipo de destello El stun era bastante prometedor Le quiere morder Maxlor Muérdele, muérdele, muérdele Muérdele El último, basiquito Y es otra kill para Kenzuque Que se pone ya Dos a cero Oye, muy bien, Kenzuque Cero, dos para Salvi Un día más en la oficina Este Ryze que de momento Está farmeándose a todos los equipos En el momento yo creo que En mi vida de Movistar Raiders En el día de hoy Le saca incluso El picuchillo pequeño Con la W Tres picuchillos pequeños Le ha quitado Increíble Maxlor que se hace el escatel De hecho Ana colapsada En Sindra no tiene definitiva Ola Es que Yulbu se acaba de pegar Una calentada Maxlor está por ahí Leo de Aras Se va a morir Kenzuque en el uno contra dos Bueno, Saulius No ha aportado demasiado Maxlor que viene aquí A la zona central Maxlor que pone el pecho Amenaza con la porra A Saulius Y a Leo de Aras Y se retira Se va a retirar No vamos a tener más acción Pero lo de Kenzuque hoy Está siendo increíble Se van a hacer el dragón infernal Bueno, esto será Si Maxlor lo permite Y si Kenzuque quiere O sea, yo creo que Has venido a este dragón Un poco flipado Esto huele mal Esto huele bastante mal Mira Duhalp Huele bastante mal Esplosiva viene Kenzuque A lo mejor el dragón No lo llevas doble stun Ha sido muy muy bueno Especa que debería terminar Muriendo Kenzuque bajo mínimos Se quiere meter Maxlor Esa linterna la has cogido Y al final no has podido Resmitear Pero la Teamfight Igualmente es bastante buena Utiliza el Ragnarok Pero el fin del mundo Ha llegado para el jungla De Iron Wolves Es una doble Para Kenzuque Que está hoy Que no comparte Pone 5-0 Ya 10 stacks En este sello oscuro Probablemente Saca la bandera blanca Tenía la oleada ¿No? Arriba Sí Tenía la oleada Podría haber ido por medio Bueno A lo mejor Max lo saca La solución menos buena Puede liberar el mundo Es una buena pregunta Es que lo averiguaremos Ahora mismo Porque Solius va bastante motivado Efectivamente tiene pasiva Con lo cual La presión rónica Se la va a pasar Por donde yo te diga Ha tirado de definitiva Marky Que se revuelve Marky Que podría terminar muriendo ZTi Que se va a poner debajo De la torre Marky En el 1-2 Salga la abejita triste Que representa ahora mismo El corazón de ZTi La respuesta era No Es que No puedes divear a mundo Pues lo podían El 1-2 3 Oh Saulius lo está haciendo bastante bien Esto puede ser bueno No No sé si lo ha matado un combo Ujo Sí lo ha matado un combo Lo ha matado un combo Ha sido buena Esta es buena por parte de Saulius No le ha pegado Así que esto es execute Ja que mat Vale Sí que la pego Sí que la pego Se ha puesto a melee Se ha puesto a melee Le ha dado el área Bueno Pues nada Otro kill para Marky Otro kill para Marky 3-2 para él 5-0 para Kenzuque Que Uh Me sorprende que nos ha hecho El mesage de primer item Bueno Sí la capa de Nos comentan eh La capa de fuego El rescoldo de Bami Ha hecho su trabajo Claro Esto ya es más Matemáticas y números Pero claro Si tienes el objeto mítico Creo que es mejor Que el mesage ¿No? Aunque En solo Q se suele hacer El mesage de primero Pero claro Siendo realistas Siendo realistas Lo más eficiente Seguramente el Ludens Así de primeras Te cunde muchísimo A ver Ya eso es verdad ¿No? ¿Qué te renta más? Bueno Un ZTI A lo mejor Aquí un poquito adelantado Vencer y Dua Que lo van buscando Está rotando la bonda Y Maxlo se encalan Uno contra uno A este Lucian Cuatro personas Para matarlo chicos Ahí está Te he dicho Que se iba a llevar tres kills Pues ya se ha llevado una Y esto significaría O tendría que significar Primera torreta Puesto que tiene El heraldo Maxlor Total ventaja Para el conjunto De Movistar Raiders No está siendo el mismo Stomp Que la primera En que la partida De antes Os hacen falta Pregunto Pregunto Os hace falta Tres personas Para matar a este chaval Pobrecito Que está debajo De su torre Le tira Que enzuque la ulti Todo Marky Poniendo el pechito Salvis Está muertísimo No tiene destello Se tanquea Marky La torre Le da exactamente igual Van a ser placas También para los chicos De Movistar Raiders Esto Esto te pasa muchas veces En solo Q ¿No? Tú estás chillin en bot Todo va bien Ganas más o menos la línea De repente Baja un pavo La Lulu tiene muteado al Raiders Eso sí La Lulu tiene muteado La Lulu ya la ha muteado Bueno, bueno Espérate Madre mía Ay Leo de Aras Ay Leo de Aras Se la ha desconectado a Lulu Tenía el destello Pero ya está Es que enchoqueo un poquito Es como cuando vas a un examen preparado Y en vez de sacar un 10 Y te quedas en blanco Te quedas en blanco Y sacas un 3 Pues dice bueno Se ha quedado Se ha quedado ZT y en blanco Max lo ha quedado quieto Ay, 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 Dios Lo que pega la sindra No puedo más, eh No puedo más Bueno, Saolius Qué bien Ahí está Saolius Así es como se juega en League of Legends Con el destino siempre hacia delante El Flash es para matar No para salvarse Los reinos místicos Para baitear Para llevarse ahí Los minions Era para matar al Lucio No me lo ha parecido ¿Cómo se llama? Desatado, ¿no? Desatado Creo que sí es Thresh desatado Es que básicamente es la skin normal Pero mejorada, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que mejor, tíos? Mira, a ver si enfocan a Dwarf Mira El Thresh ese Podría ser Sylas vestido de Thresh Podría ser Sylas Podría ser Seth vestido de Thresh O sea, es un juzbando genérico A ver No estoy a favor de esta serie A ver Enfócame Enfócame a 3 Ahora cuando Marky No se vaya a hacer el 1-4-2 Ah, y sale Ah, ya, ya Hombre, pues por supuesto que sale Mira, Marky A la copazo para ti Le tiran al final La escala chaterna Marky a lo mejor sí que se muere Porque no hay dos personas Hay cuatro Y la kill encima Se la lleva la Lucio Pero destello extraño, ¿no? ¿Por qué no corres a la torre? Pues porque pensaba que Pues no lo sé A ver, vamos a preguntar Muy duro, ¿eh? Muy duro Un momento que QW Tiran la torreta de medio También va a ser inhibidor La torreta de top también No hace Se les cae a pedazos la base ¿Pero qué ha sido eso, niño? Bueno, no hay vergüenza aquí, ¿eh? O sea, le ha quitado media vida De un stun Pero esto no debería ser Se les cae a la base No debería permitirse Ahí está Cuatro contra Bueno, cuatro contra cuatro Exactamente Se murían los dos top lanes El inhibidor de top Que debería terminar cayendo También un poco Ahí está Kenzuque con los stuns Siempre está no ha quedado tanto Pero bueno Ultimate también por parte De Aphelios, Saulus Que entre unas cosas y otras Pues no lo está pasando bien En este asedio Yulbu que se anda hacia adelante Yulbu con el coraje Venza Que le fuera nada El destello Cuidado con el Ola Cuidado con el Ola Venza Que se lo termina llevando Pero ha sido difícil, ¿eh? Ay, ay, ay Ha sido doble inhibidor TP de mundo Que no llega El daño que te hace Pero también ¿Quién te hace daño? Reduce la tenacidad O sea, quieres Lo utilizas para asegurarte Que el otro se muera antes O para asegurarte Se lo pones a coma Si pegan poco Si pegan poco Que no pegan nada ¿No? Es un objeto barato también Sí, sí Supongo que está bien Igualmente Pero acusas de pecho frío A Makhlor Es que ese coma Uno pega, ¿no? Yo creo Vamos a ver A lo mejor se lo tendría Que haber tirado a Lola A lo mejor sí que pega Un poquito más Teleport de Syndra, ¿eh? Por cierto En otro lado parece Que se están pegando Spectral Crecimiento salvaje Para este coma Que puede terminar muriendo Dos contra tres Y Mark y Dual Yo los veo bastante Bastante bien metidos, ¿eh? Ahí está Sendencia de muerte Que peina Pero no mata El cono Que tampoco ha sido suficiente En Mark y que sigue Con la copa del mundo Amenazando esta vez A ZTI A Mark y le da igual Todo es increíble Se tanquea todo Con el pecho por delante Sí, me está buscando aquí De hecho, bueno Viene Kenzuke Adiós Adiós muy buenas Adiós muy buenas Bueno, el estupo Que no ha dado Cuidado, Marky Cuidado, Marky Que se puede terminar muriendo Leo de Aras Que sigue pegando un poquito más Lo que se ha llevado La vida de Lucian Venzer Que se queda solo con Kenzuke Venzer está diciendo Por favor, soy la de Carri ¿Me podéis proteger? Pregunto Porque si no ¿Qué nos queda en esta vida Si no cubrimos a la de Carri? Pues no nos queda Esta torreta de Botlane El inhibidor Que no sé si va a caer Kenzuke Que puede presionar Aunque está un poquito Low de vida TP a Doctor Mundo Marky Que viene en la acción Cinco personas de Movistar Riders Para asediar este último inhibidor Noa Que tendría que ser el GG Bueno, y Venzer Que ha utilizado la definitiva Con el Gravitum Le da espectral Esto significa que Kogmao se acaba muriendo Respetando la pasiva Por favor, se atanquea Maxor También una vez más Con el pechito de la torre La primera torre de Nexor Que está a punto de caer Ahí está Marky Que vuelve a poner el pecho Y eso debería ser GG Movistar Riders Que sale del día de hoy 3 a 0 3 a 0 Para el representante español De este play-in Recordemos que Ucami y Vodafone Giants están esperando ya En esa fase de grupos GG para Movistar Riders Un día muy limpio para ellos Sobre todo Muy aceptado Kenzuke 3 a 0 Para los jinetes Me ha gustado Muy bien Riders Contundente yo creo Cumpliendo 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 las expectativas Cumpliendo las expectativas